Buenas tardes, señorías, presidente. Miren, en esta comisión estamos acostumbrados a que un porcentaje no menor de las discusiones tengan una importante relevancia de carácter local, pero quizá menos eco a escala estatal. Quizá por el título de esta PNL algunas de sus señorías pudieran pensar que este es el caso, pero nada más lejos de la realidad. Las inversiones de la Algeciras-Bobadilla son unas inversiones cruciales para el desarrollo económico de la economía de nuestro país y, en particular, para la economía de Andalucía. No sorprendo a nadie si les digo que el puerto de Algeciras ya es el mayor puerto en volumen de mercancías de todo el Mediterráneo, que el puerto de Algeciras es el mayor del sur de Europa y el cuarto de todo el continente y que el puerto de Algeciras ya es hoy el puerto que ofrece siete días de ventaja competitiva en términos del transit time con el resto de puertos de nuestro país. Una ventaja que no se puede realizar plenamente en tanto en cuanto no haya una línea férrea que ofrezca las garantías de calidad suficientes. Es, además, el puerto que, por lógica ubicación geográfica, da el acceso a todo el tráfico de mercancías con el continente africano, continente con amplísimas potencialidades y, por supuesto, por ubicación geográfica, pero también por cultura e historia, es el acceso natural al continente latinoamericano, un continente de enorme dinamismo. Y, sin embargo, hoy Algeciras, después de cien años de venir hablando en distintos congresos y senados de este país, sigue siendo una isla en términos de conexión con Europa. Los barcos llegan y se van y apenas recogen o dejan una pequeña porción de lo que podrían en la península. La desconexión de Algeciras equivale a estar sentados encima de la mayor mina de oro del Mediterráneo y el sur de Europa y decidir no explotarla. Es el conjunto del tejido empresarial español, y con él, por supuesto, de toda nuestra economía, el que se beneficiaría de esa mejora en siete días, insisto, en el transit time con la fábrica del mundo, que soy el sudeste asiático, y, por lo tanto, en términos de mejora del acceso a lo que supone ya hoy el 50% del PIB mundial, que es el comercio. La finalización de Algeciras-Bobadilla es, por tanto, una cuestión de oportunidad histórica para nuestro país. En Algeciras-Bobadilla, estoy convencido, libraría un potencial transformador, como para hacer del campo de Ciroaltar uno de los mayores polos económicos del país en los próximos 30 años, y es, además, una deuda histórica con Andalucía. Esta obra ha quedado relegada una y otra vez, desde 1919, cuando fue aprobada en este mismo Senado, en esas mismas Cortes, en favor de infraestructuras innecesarias como las radiales de Madrid, como aves a ninguna parte o como aeropuertos sin aviones. Y permítame que, como andaluz, tengo que decir que me siento, y así lo digo, siento que no encuentro ninguna otra explicación que una suerte de urdimbre perniciosa de la obtusa incapacidad del ombliguismo centralista y el cortoplacismo electoralista. Este ombliguismo centralista, que solo sabe mirar desde Madrid para Madrid, y que es un ombliguismo centralista al que las infraestructuras transversales, como el eje transversal ferroviario de Andalucía, por ejemplo, o la economía de nuestros puertos, le suena a chino. Y si se trata de Andalucía, dos tazas. El único afán, con cierto anel electoralista, insisto, pasa por conectar con Madrid nuestras capitales de provincia, de modo que finalmente acabaremos tardando menos desde Sevilla, Granada o Málaga, por poner algunos ejemplos en llegar a Madrid, que en conectarlas entre ellas, cosa que no tiene ningún sentido en términos de cohesión territorial. Yo diría que el Gobierno aquí no ha entendido, no ha sabido o y no ha querido considerar la imprescindible necesidad de cohesión territorial interna de Andalucía y mucho menos la puesta en valor de nuestros activos geográficos, entre los que destaca el puerto de Algeciras. Voy terminando. Miren, me remito a los números fríos de los presupuestos generales del Estado en el año 2017. El anexo de inversiones reales recogía 20 millones de euros para esta obra capital y otros 128 entre 2018 y 2020. Eso no da ni para una décima parte del monto que requiere la finalización de esa obra y nos deja lejísimos de cumplir con los compromisos con Europa, por más que es posible que el marco FEDER pase a ser N más 3. Esta cifra está muy lejos de los 711 millones que el propio ministerio consignaba para el tramo más largo de los que restan por trabajarse, que ni siquiera tiene proyecto y para el que estamos solicitando en esta PNL se apruebe el día, que es el tramo entre Ronda y Santa Ana en Antequera. Andalucía necesita ya que la joya de la corona de su economía entre al campo de juego. La industria española necesita ya la ventaja competitiva que supondrá recortar en siete días una conexión fiable con el resto del mundo. Y, por lo tanto, creo que debemos saldar esta deuda histórica y no dejar que el centenario de aquel 1919 nos avergüence con esta línea sin terminar. En ese sentido, la verdad es que me congratulo de que hayamos podido llegar a una transaccional tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular y estábamos trabajando con Ciudadanos, no sé si finalmente podrán incorporarse, que paso a leer para que les coste a sus señorías. Punto uno de la proposición no de ley con la que esta comisión insta al Gobierno. Punto uno, acelerar la autorización ministerial del recinto fiscal del Fresno, los barrios en la bahía de Algeciras. Punto dos, aumentar en los ejercicios presupuestarios 2018, 2019 y 2020 la asignación a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, de manera que se pueda cumplir con los plazos y compromisos adquiridos con la Unión Europea para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. Y para ello, se insta a aprobar el estudio informativo de declaración de impacto ambiental del tramo Antequera-Ronda, de 65 kilómetros, pendiente desde 2010, e inmediatamente encargar el proyecto de obra. B, complementar esta inversión con otra cuyo fin sea el refuerzo en trenes de media distancia entre las provincias de Málaga y Cádiz y el impulso del tráfico de mercancías en el puerto de Algeciras. Y C, consignar en el marco 2018-2020, de forma proporcionada y de acuerdo a los proyectos disponibles, los 711 millones de euros masiva para el Antequera-Ronda, conforme a lo comprometido en el estudio informativo sometido a información pública en noviembre de 2011. Eso es todo. Muchísimas gracias.